Por ahí se llan los rumores Que ya el mundo se va a perder, pero es mentira de la gente De lo que andan diciendo, el mundo se va perdiendo Para el que se va muriendo Claro, el mundo nunca se pierde Yo le sigo a mis amigos, en esta vida hay que disfrutar Si tienes mucho dinero, con tus amigos hay que gozar Porque cuando ya te mueras, nada te puedes llevar Solo una muda de ropa, a ti quiero acompañar Por ahí se llan los rumores Que ya el mundo se va a perder Por ahí se llan los rumores Que ya el mundo se va a perder Pero es mentira de la gente De lo que andan diciendo El mundo se va perdiendo Para el que se va muriendo Música 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 Música